¡Aplausos! Doña Solera, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por vinten. Doña Solera, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuánto vinten es tendrá sin la generosidad? Doña Solera, con los que fuera a comprar el pan y el vino nada más, la carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Solera, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Doña Solera, yo le converso de más. Doña Solera, y usted para conversar hubiera querido estudiar. Cierto que quiso querer, pero no pudo poder. Doña Solera, porque antes de ser mujer ya tuvo que ir a trabajar. Mire, Doña Solera, póngase un poco a pensar. Doña Solera, ¿qué es lo que quiere decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Solera, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Solera, no se vaya a morir, la van a enterrar. Doña Solera, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Solera. Doña Solera. Doña Solera, ¿qué es lo que le cuesta un ataúd?